David Vásquez no guardó silencio, mientras Nicolás Petro estaba en audiencia y apareció en redes. Cobardes. La barraquillera publicó un mensaje en X mientras que su ex esposo, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, rendía cuentas por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El lunes 20 de noviembre, Nicolás Fernando Petro Burgos, ex diputado del Atlántico e hijo del actual presidente Gustavo Petro, se enfrentó a una audiencia de acusación por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, ante el juzgado segundo del circuito especializado de Barranquilla. La jornada estuvo marcada por solicitudes especiales, tensiones y revelaciones que captaron la atención, tanto de los medios como del público. Pero lo que más llamó la atención fue el mensaje de su ex esposa, Day Vásquez. Desde la noche del domingo 19 de noviembre, Nicolás Petro había solicitado que la audiencia pudiera llevarse a cabo de manera virtual, a pesar de la situación presencial, argumentando preocupaciones de seguridad que implicaban una alta exposición durante su traslado al Centro de Servicios Judiciales en Barranquilla. Además, se pidió el reemplazo del abogado principal, Diego Henao, por Sebastián García Rincón, abogado suplente con el espalda de Jairo Alberto González Marín como abogado de apoyo. Sebastián García cuestionó la competencia territorial del juzgado, sugiriendo trasladar el proceso a la capital del país debido a que los hechos sujetos de la acusación ocurrieron tanto en Bogotá como en Barranquilla. Este movimiento legal añadió un componente adicional a la ya compleja audiencia. El juez fue empático al señalar, si la corte devuelve este proceso por competencia, este juzgado le compulsará copias disciplinarias a Sebastián García Rincón, apoderado suplente de Petro Burgos. Inmediatamente se asuma la continuación de la competencia. El juzgado, por ser respetuoso de los trámites bajo el principio de imparcialidad, le da el trámite ante la corte. Remita a hacer la actuación ante la corte y se da por terminada esta audiencia. En la próxima audiencia, Nicolás Petro se enfrentará a explicaciones sobre el manejo de 1.053 millones de pesos que la Fiscalía sostiene que obtuvo ilegalmente de parte de personas cuestionadas. En medio de la diligencia de Ay Vázquez, la ex esposa de Nicolás Petro, y que previamente había destapado el entramado de corrupción en la financiación de la campaña en la Costa Caribe, utilizó su cuenta de xTwitter para enviar un enigmático mensaje. Cobardes, escribió. Este comentario coincidió con la revelación de la estrategia de la defensa de su ex esposo. Aunque algunos podrían considerar el mensaje como un comentario al azar, Day Vázquez ha revelado información comprometedora en 2023, especialmente después de que se conociera que Nicolás Petro le fue fiel con su actual esposa, Laura Ojeda, que también era la mejor amiga de Day. Esto ha llevado a especulaciones sobre si la denuncia inicial de la barranquillera contra el hijo del presidente, tuvo motivaciones personales.